En el Capitulo Interior Todo esto comenzó desde que instalaste la aplicación en tu teléfono Así que yo creo que lo mejor es que desinstalemos esa aplicación Chicos, tenemos un problema y es que esta aplicación no se desinstala Entonces, ¿qué vamos a hacer, cabeza hueca? Ronald, no entiendo por qué haces tanto show Porque siempre que timbran pasa algo malo ¡Abre tu maldita puerta! ¡Ajá! Ay, no Esto fue solamente una trampa, ¡era una fotografía! Puso una fotografía en la cámara Es astuta Chicos, estas son todas mis amigas y nos quiere asesinar ¡Cálmate, princesa Vale! Esta es la de mis amigas, esta es la de Titi, la de Sofía, la de Camila y la de Laura Es un dibujo, te necesito tranquila y neutra, princesa Vale Tienes que aprender a manejar las fotografías ¡Mírame! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Estás más cuerda? Pues no, no me voy a calmar porque ya viene por mí, me va a quitar la cabeza Después le voy a quitar la cabeza a Titi, después a Sofía, después a Camila, después a Laura, primero viene por mí, todo está mi celular Observa primero esta ilustración, si en serio quisiera cortarles la cabeza, tú ya no la tendrías porque según esta ilustración, ya aquí estás sin el cuerpo, mira, princesa Vale No está acá, no está, ¿sabes dónde está mi celular? Sí, estuvo aquí porque vino y pegó esa fotografía para asustarnos, solamente nos está amenazando ¿Dónde está mi celular? ¿Y yo qué voy a saber de tu celular? Tú lo tenías, tú lo tiraste, tú lo tiras, ¿verdad? Yo no lo tenía, niña ¿Dónde está mi celular? ¡Dónde está mi celular! Me duelen los ojos ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Sí, voy a ir a abrir Princesa Vale, por Dios, tienes que controlar las situaciones ¡No! ¡No! ¡Y no! ¿Dicinueve? Ronald, aquí estoy ¡Dicinueve! Creo que no estoy viendo Ronald, no debiste de haber consumido ese desengrasante Creo que se está pasando el efecto y me estoy quedando ciego No, diecinueve, ya fue suficiente No, ve a reizar y ayudar a Princesa Vale ¿Ronald? ¿Dicinueve? ¡Dicinueve! ¡Ay, no! ¿Dónde está? ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Por fin, tengo otra! ¡Tengo que avisar a los chicos! ¡Chicos, te encontré! Ronald, ¿cuántos dedos ves aquí? Yo te puedo ¿Quieres que te llegue al hospital? ¡Sí! ¡Pácil! ¡Encontré mi celular! ¡Sí! ¡Eso es una buena noticia! ¿Viste que no lo teníamos nosotros? ¡Por qué toca llamar a Titi, a Camila, a Laura y a Sofía! Espera, esto puede ser una falsa alarma Es solamente una ilustración, sí De aquí a que pase lo veo imposible Porque ellas viven muy lejos de aquí Y yo creo que ella no sabe de dónde vive Esta es aquí, alrededor de esta casa Tenemos que preocuparnos, es nosotros Ella está acá, Princesa Vale Ya nos encontró, todavía no está detrás de tus amigas Está detrás de nosotros ¡No hay internet! ¡Ay! Pues entonces no las llames por WhatsApp ¿Aló? ¡No estoy listo! Vamos a volver a llamar ¿Qué sucede? Chicos ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¡Mira! ¿Usted envió un video? ¡Vendió un video! ¡No mames! ¡Horrible! ¡Es así, no es una foto de la fianla! ¡Es así! ¡Carajo! Cierra la puerta Cierra la puerta Cierren las cortinas Ay, no, 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 cierren las cortinas Está acá, eso sí no es una fotografía Se movía, se movía No, fue como cuando nos llamó por aquí Que había pegado una foto Quédate con tal pánico Debe estar cerca, nos estás echando Cierra las cortinas, maldición Nos está vigilando ¿Ya cerraste todo? ¿19? Sí, muy bien, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Me está dando una hipérbole Una hipérbole Pues tú estabas arriba Arriba no había nada Está ahí, está ahí Arriba, arriba estaba arriba Vengan, chicos Doctor Ajo, vamos, vamos Se le vio el cabello Se le vio el cabello Vamos, sal, sal, sal Mira a la niña Si entregamos a la niña Nos salvamos todos Sí, te quiere a ti Estabas dibujada Estabas en este dibujo ¿Qué vas a hacer? No vas a caer ahí, princesa, vale No te puedes esconder para siempre No cabes No cabes Princesa, vale, se está escondiendo en la lava No seas traicionero No seas traicionero Tenemos que ayudar a la niña Sí, y de hecho ¿Dónde está? Nos abandonó Ah, ahí estás Está detrás de la lavadora Por si acaso 29, por favor Necesito que mantengas el secreto, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Princesa, vale Ay, no Se la llevó Princesa, vale, no es momento de jugar Princesa, vale Es imposible No, la lavadora se la trajo Princesa, vale Es imposible En ningún momento abrieron la puerta Nos está mirando Nos está mirando fielmente ¿Qué es eso? Es una garfa Dice, entreguen a la niña Ella instaló la aplicación Pero si la niña no está acá con nosotros ¿Cómo se supone que ella se la llevó? Princesa, vale Princesa Quédate ahí Quédate ahí No, no Se había escondido ahí Nos asustaste Escóndete No te asomes Estás de yo Ah, desapareció Quédate ahí Quédate ahí Debe estar acá En alguna de estas habitaciones No se des Oye Estás allá Oh title Estás allá En esta habitación Acá Cuente Sele En lawurf Pase, pase, pase Asegura la puerta Muy bien, ya tenemos esta puerta Asegurada y la de atrás Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Los fritos, los puedes enseñar a todos No podemos seguir aquí Te está buscando por haber instalado Esa aplicación Princesa Vale, no quieres que te entreves No vamos a entregar a Princesa Vale Es la única forma Es ella o nosotros No, no podemos Es parte de nuestro equipo, Princesa Vale Un pana nunca va a abandonar Otro pana Yo no soy panadero, así que te vas No, no, no hagas ruido Está aquí dentro de la casa Ya nos vio Y es horrible ¿Qué vamos a hacer? Princesa Vale No hagas la linterna ¿A qué es eso? Por aquí No se va a dar cuenta que estamos acá Lo mejor es que intentes Nuevamente desinstalar Esa aplicación Deje el celular afuera Deje el celular afuera Tenemos que instalar esa aplicación como sea Ronald Vas tú por ese celular ¿En dónde lo dejaste? En la sala En la sala En la sala En la sala Ve, 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 ve Cuidado Nosotros te estimamos, Ronald Desde aquí te vigilamos Cuidado Ve Estás llorando Ronald, necesitamos ese celular Tal vez desinstalando esa aplicación Para que como dé lugar Podamos desaparecer Esa niña Ya, deja llorar Ahora Ven por el teléfono Está todo despejado Ahí está el teléfono Ya está Corre, 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 corre Ahora 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 Corre, corre, corre Mi pie ¡Gárgate al número! ¡No puede! ¡No importa! Ahora Al fondo 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 Vamos No, entrimos aquí Vamos Lo importante es que conseguiste el teléfono Entrégalo Tenemos que borrar esa aplicación Así nos importó Pero nos importa más nuestras vidas Cállate Cállate Entrega el teléfono, ¿sí? Ve a configuración Y vamos a formatearlo Y si no deja formatear Lo vamos a colocar en fábrica ¿Y si lo vendemos? No, porque sigue la aplicación De pronto la aplicación Es la que abrió la maldición Sí Colócalo de estado de fábrica Ve a configuración Estad de fábrica Entrégate No la vamos a entregar, Ronald Eso es peor Sí ¿Sí puedes? Sí, acá ya ya lo estoy formando En el basurero Restablecer de fábrica Coloca la contraseña He terminado ¿Cuál? Chicos Me están llamando ¿De quién es ese número? No sé Ese número es conocido ¿Qué hago? Debe ser ella Debe ser ella ¿Qué quiere? ¿Qué está aquí? Chicos Esa es una habitación De Titi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!